¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video aquí en el canal. La consulta popular sigue siendo el tema de debate. Habló el ministro de gobierno que la consulta popular no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero una verdadera arrastrada y trapeada de piso. Lo sacó a pasear Mauro Andino en un debate. Vamos a revisar todo, mis queridos amigos, mis queridas amigas. En este momento dale like al video para que no te pierdas ningún video. Dale me gusta, suscríbete al canal y únete aquí en la comunidad sin corbata. Consulta popular, dice por acá el ministro Francisco Jiménez. La consulta popular no va a cambiar el país de la noche a la mañana. Empezaron a cambiar el discurso un poquito tarde, diría yo. Al inicio decían que esta era la solución que todo el mundo esperaba. La primera semana decía el gobierno que esta era la oportunidad de que el pueblo se manifieste para poder cambiar por completo su rumbo y ahora sí empoderarse de esa seguridad que está faltando, de esa democracia que está faltando, de ese trabajo que falta. No sé cómo, la verdad. Pero para ellos este fue un requerimiento del pueblo que nunca yo vi ninguna reunión de sociedad civil, alguna agrupación civil en la cual diga, ¿sabe qué? Ministro, tenga estas preguntas. Por favor, solicitamos una consulta popular. En ningún momento vimos eso para que realmente diga que es una consulta pedida por el pueblo. Sin embargo, qué bueno que el mismo ministro de gobierno sepa aterrizar su situación y sepa entender que lo que estaban haciendo fue solamente un engaño. Un engaño sin ningún tipo de careta. Así nomás. Esto lo hicieron sin ningún disfraz. Desde el primer momento fueron con la dichosa idea de hacerte caer en un error y que el votar sí significa progreso y prosperidad. No significa nada de eso, mis queridos amigos. Lo dice ya el mismo ministro de gobierno y así poco a poco cada uno va sacando sus vereros intereses. Villavicencio también contratado para que le haga también publicidad a esta campaña del sí. Veamos. Vamos a demostrar. Vamos a perder el miedo al sicariato, al narco, a los corruptos. Vamos a levantar millones de votos por el sí. Se viene ese río que dice sí, que canta diez mil veces sí. Vamos a decirle sí a la vida. ¿Ya? ¿Qué más? Sí a la defensa del agua y la biodiversidad. Vamos a decirle sí al cambio del parlamento para que esos asambleístas corruptos y glosados se vayan a su casa. El sí va a triunfar. El país va a ganar. Se viene la libertad. Yo no sé. Sí a la vida. ¿De quién? ¿De qué? ¿A la libertad? ¿De qué? No, no, no entiendo la verdad, ¿no? ¿Por qué sentirse orgulloso de sacar la cara por un gobierno que está buscando ahorita oxígeno? Está en terapia intensiva y busca rápidamente una una segunda vida. Un segundo corazón, un trasplante de corazón con ir prácticamente al gobierno nacional para que se pueda mantener en pie los dos años que le falta. Ahora, Mauro Andino fue entrevistado a una entrevista, un debate sobre el sí y sobre el no. Y bueno, esto fue lo que dijo. Veamos. Esta es la pregunta más embustera y tengo ahí varios argumentos jurídicos. Lo que dice la letra de los anexos no miente. Si es que se aprueba la pregunta cinco, que habla de trasladar las competencias de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, la disposición general única dice que automáticamente todos los concursos que actualmente está llevando a cabo este consejo se declaran desiertos. Y en las transitorias, aquí viene el caramelo con cianuro. ¿Qué ponen las transitorias? Caramelo con cianuro, buenísimo ese ejemplo. En el plazo de 180 días, una vez que se aprueben las, esa enmienda, el presidente Lazo envía los, los proyectos de ley en plural para que se pueda viabilizar la enmienda y que la asamblea tendrá con la prórroga incluida un año, tres meses, más los seis meses de lazo, año nueve meses. ¿Y qué dice la transitoria? Que mientras no se aprueben estas leyes, no se puede llevar a cabo ningún concurso. Y que como no se puede desarrollar ningún concurso, se quedan prorrogados en las funciones de las actuales autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana nunca ha dado la talla, tuvo serios problemas desde sus orígenes. Pero el remedio que propone el Ejecutivo es peor que la enfermedad. Las famosas comisiones técnicas de selección, actualmente ¿qué dice la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana? Que se conforme una comisión ciudadana de selección. Hoy Lazo propone que se llame comisión técnica de selección. ¿Sabe quiénes escogen a los miembros de la comisión técnica de selección? Solo los asambleístas nacionales. Pero vamos a decirlo solo con esto, porque esto es gravísimo. La comisión técnica de selección es la que aprueba los reglamentos de los concursos. Lo mismo que hace actualmente el Consejo de Participación. Mi propuesta. ¿Sabe qué es lo de fondo? Incorporar en las leyes orgánicas las reglas de cada uno de los concursos. Porque los reglamentos se manosean y se cambian con el vaivén de las mayorías cada cierto tiempo. De diez. Muy bien, ¿ah? Debate de diez, con argumentos. Si ves, Villavicencio, así se debate. No cualquier cosa, sea la villa, sea la libertad, sea los pajaritos que trinan en las mañanas. Con argumentos, hermano. Con papel. Como siempre, el dato matando al relato, a la burla, a la cháchara, a la fanfarronería. Mira, además de que me gustan esas caras, en silencio, callados, mira esas caras, se ríen porque saben, ¿sí ven? Se ríen porque saben que el argumento es bueno, que el argumento es válido, que es la verdadera lectura. No cualquier cosa. En ningún momento dijo ahí, Mauro Andino, voten no por ir en contra del gobierno. No, no. Porque está faltando a esto, a esto y a esto. Muy bueno, ¿ah? En serio. Muy bueno. Siguiente video. Siguiente video, mis queridos amigos y amigas. Por favor. Segundo video. Absoluta demagogia. Si es que el gremio de los periodistas están mal, ¿se solucionará eliminando, reduciendo 20, 30 periodistas? Es un absurdo sin nombre. Pero dicen que tenemos muchos asambleístas aquí en el Ecuador, ¿verdad? Comparemos. A nivel de la región, Chile, 17 millones y medio de habitantes, 155 diputados y 50 senadores. Bolivia, 12 millones de habitantes, 130 diputados y 36 senadores. Uruguay, 3 millones 200 mil habitantes. Tiene 99 diputados y 30 senadores. Que la asamblea gasta mucho, dicen. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas. La asamblea tiene un presupuesto para este año 2023 de 50 millones. ¿Cuánto gasta en personal? 43 millones. ¿Sabe cuánto gasta el Ministerio de Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas? 1.208 millones de dólares de un presupuesto de 1.535 millones. Entonces, como la droga sigue permeando y entrando por las fronteras, la solución sería eliminar militares. O la policía, 1.391 millones de dólares. El presupuesto para el gasto corriente, 1.332 millones de dólares. Las risas, ¿no? Las caras son lo mejor de esta entrevista, de este debate. La droga permeada, entonces eliminemos policías. Pero cierro con esto, porque no me quiero quedar con la pija. Vamos a ver la sábana. Porque hoy sí que vine preparadito para este tema, ¿no? Vean, ciudadanos, pueblo ecuatoriano, esta es la papeleta que les van a entregar el día domingo. Estas son las ocho preguntas, en tamaño A3. En tamaño A3, ¿sí? Acá atrás están los anexos. Acá está el cianuro, el veneno que les están metiendo desde el gobierno nacional. Peor que el contrato de teléfono celular. Y esta es la actual papeleta para asambleístas nacionales. Para los 15. Para los 15 actualmente. Si se aprueba pueblo ecuatoriano, quieren aumentar de 15 a 36 asambleístas nacionales. Esta papeleta va a tener usted. Upa. Usted va a conocer a los 36 candidatos asambleístas nacionales. Y se vota por lista, ¿no? Y se vota por listas cerradas y bloqueadas. Solo hacia arriba y usted tendrá que votar por el que le guste y por 35 desconocidos más. Otro 10 de 10. Aplauso. Me saco hasta los lentes. Mis respetos. Bien debatido. Así tiene que ser. Mis queridos amigos y amigas. Tus comentarios son válidos. Así que por favor házmelo saber aquí abajo en la cajita de opiniones. Se escribe ahí. Desplayate. Siéntete libre. Y háblame. Comenta lo que acabaste de ver. Lo que acabaste de escuchar. Por favor dale like al video. Que está buenísimo este contenido. De verdad que sí. Dejó unos momentazos esta campaña electoral. Suscríbete al canal, mi hermano. Porque es gratuito. Y porque de eso, no sé, me llenas de energía. Me animas a seguirte informando. Lo cual necesito a diario de tu apoyo. Así que, mis queridos amigos. Dos sugerencias más para que sigas informándote. Y nos vemos en un próximo video aquí en Sin Corbata. Un abrazo a todos.